Por favor. La misma consulta la hacemos para nuestra invitada Amalia Pando. ¿Por qué este referendo ahora, en el primer año de gobierno de esta nueva gestión de Evo Morales? Tiene 90 segundos. Piensan que van a ganar, obviamente, y que van a habilitar a Evo Morales para la elección del 19 y que van a tener 5 años más. Y si eso ocurre, después de esos 5 podrán hacer otro referéndum y podrán prolongar. ¿Por qué quieren quedarse? La pregunta. Quieren quedarse porque hay intereses económicos muy fuertes que quieren defender. Ha surgido una nueva burguesía azul, una burguesía que ha copado el corazón, la columna y piensan tomar los pulmones de Santa Cruz. Y que es a partir de la corrupción de los contratos directos, pues que se genera un plus de enriquecimiento a niveles insospechados que provocan esta corrupción. Tengo un ejemplo, si me permiten, rápidamente, un pequeño ejemplo. Una licitación de una carretera, el Espino Charagua-Boyuive, de ABC. El ABC está dispuesta, pone como tope 213 millones de dólares por esa carretera. Declaran desierta esa licitación. 23 días después, en Charagua, el presidente Evo Morales, que participó, dice la noticia, este sábado en un acto de firma del contrato, adjudica por vía directa a la empresa china Railway Group Limited, para la construcción y pavimentación de esa carretera, por un monto de 253 millones de dólares. Es decir, 40 millones de plus que van en contra del Estado y a favor de los que negociaron este contrato vía directa.